muy buenas bienvenidos estamos en el portaaviones jorge washington con nuestro f-18 de la la 46 y estamos estrenando el super carrier bueno todavía no he investigado mucho pero vamos a intentar hoy el despegue desde la plataforma del super carrier del portaaviones y vamos a lanzar unas botas o un alfa y charly en modo tú vale para ello que vamos a necesitar bueno pues vamos fijaros que la forma de cargar las estaciones bueno aquí vamos a poner como siempre aire aire en la situación estaciones 1 y 9 la estación 5 vamos a montar el tipo el lightning en la 4 y 6 vamos a montar los anran los aire aire anran y fijaros vamos a montar por ejemplo en la 3 y en la 7 misiles aire de tierra los vamos a poner los tipos de centro y los tipos afuera fijaros que podemos llevar hasta 8 en total no entre a y c cuál es la diferencia entre a y c bueno básicamente el misil digamos es el es un misil de es un misil de planeador realmente no bueno un misil es una bomba planeadora de disparamos y olvidamos no corrige el rumbo es decir va por coordenadas o sea que si el objeto se mueve si el objetivo se mueve no va a impactar en el objetivo a impactar en el punto luego es importante si vamos a lanzar varias lanzarlas todas a la vez para que si hay algún posible movimiento pues no afecte digamos no le dé tiempo al objetivo a moverse mucho vale coste unitario de esta forma de estas bombas planeadoras pues entre 300 y 700 mil dólares tiene un peso aproximado de mil libras me acuerdo cada una de ellas y una longitud de cuatro metros aproximadamente una envergadura con las alas desplegadas de 2,7 metros cuando las tenemos en el avión que tienen las alas plegadas y cuando las lanzamos se despliegan las alas y son tienen un alcance bastante alto gracias a ese a ese planeo que pueden hacer no el alcance pues desde prácticamente mínimo unos 10 unas 10 millas náuticas hasta hasta 70 70 millas náuticas vale bueno pues procedemos a cargar el armamento y mientras nos quedamos mirando los los movimientos del personal de plataforma bueno fijaros que ya hemos saludado el personal de tierra estamos preparados vamos a hacer burn a tope ya nos indican que podemos lanzar y allá vamos recogemos tren subimos flaps y ya estaríamos estamos en el aire fijaros que lo que vamos a atacar es el waypoint 1 ya lo hemos seleccionado aquí en el mapa y pues vamos a lanzar primero la jota show para ello ponemos jota show modo takeoff le damos estamos en esta estación tenemos dos y lo que vamos a hacer es vamos a bajar un poco el morro que estamos aprendiendo velocidad y fijaros como fijaros que si cambio de estación pues por defecto me trae el modo preplan luego le damos modo takeoff si queréis podemos ya hacer también lo mismo para la jota c jota show c lo mismo modo takeoff pasamos la jota show y lo importante bueno electronic food en el en instantáneo aquí lo mismo vamos a dejarlo ya todo configurado el termino la jota show a tipo a qué diferencia y bueno que la jota show es como una especie de granada de fragmentación de bomba de fragmentación por lo que hay que indicarle a qué altura hay que tiene que abrirse vale entonces nos vamos a jota su display nos vamos bueno hay que seleccionar manual está seleccionado por por defecto nos vamos aquí y en la jota show hay que indicarle aquí marcamos tu ufc y en ht que es la altura altura en la que se abre pulsamos y le indicamos por defecto bien el cliente o pues le vamos a indicar por ejemplo a mil a mil ya ya estaría bien recordar cuanto menor es la altura menor es el área que va a impactar esa bomba pero mayor mayor potencia va a tener de impacto vale cuanto más altura mayor área pero menor potencia de impacto luego más o menos unas mil unos mil pies es suficiente si queréis podemos poner podemos poner para las otras la estación 2 podemos poner 800 no entonces le damos 800 enter y la otra bomba que en esa estación 800 20 vale eso solamente para la jota show a para gotas son c esas impactan son bombas únicas e impactan sobre el terreno vale otra cosa pues vamos a ir calentando el el fin vale para ello vamos al fin en la posición de stand by y ya fijaros que me aparece aquí el flip impulso y hay que esperar de acuerdo bueno fijaros ya tenemos que calentado y preparado el frío aunque lo tenemos en posición de stand by y os dije antes que aquí tenemos un nuevo diagrama que nos representa esto el banking que es el banking pues el avión que tiene el avión nos invitamos a la izquierda fijaros como ese semicírculo vale de unos 180 grados gira y si giramos hacia o hacemos a la derecha lo mismo no se inclina hacia la derecha lo que nos indica digamos que sería la posición del avión y este sería el horizonte no como de inclinado tenemos fijaros que bueno aquí nos pone la velocidad tanto el nudo como en match aquí nos diría la altura de acuerdo y bueno pues vamos a poner el fin en posición on y ya tendremos el fin encendido y ahora fijaros lo que vamos a hacer en los siguientes vamos a utilizar esto lo hemos visto en otros vídeos vamos a utilizar el waypoint designation para que el flip mire fijaros el flip va a mirar al objetivo al waypoint vale que todavía estamos a 40 millas del target y fijaros vamos a poner modo aire-tierra ya hemos puesto un modo aire-tierra más atrás arriba y fijaros que ya me sale el círculo recordar los círculos máximo y mínimo de lanzamiento del jota show cuanto más altura y más velocidad mayor va a ser el círculo máximo y cuanto menor altura y menor velocidad pues más pequeño va a ser fijaros como se me ha ido la cámara vale ahora mismo no lo puedo mover con el tc cursor porque no tengo que pulsar el sensor right voy a pulsar el sensor right ahora mismo y fijaros como se me marca el diamante y así puedo moverlo vale así puedo moverlo fijaros que me ha salido directamente el tipo donde tengo el waypoint 1 me acuerdo que es el aeropuerto donde tengo los objetivos para atacar vale otra opción bueno fijaros que aquí ya me sale hasta los grados que está a la izquierda del objetivo y la distancia objetivo que son unos 40 millas bueno pues vamos a mirar a izquierdas y vamos a coger un poco más de altitud para que se haga el círculo más grande y lo que vamos a hacer lo siguiente bueno vamos a darle aquí para que veáis misión y lo que vamos a hacer es buscar con el tc vale el tc fijaros que éste serían las teclas del tc cursor vale arriba abajo izquierda derecha y luego vamos a presionar el tc el tc de pres que se llama aquí que es el control de designación de designador de palanca de gases tc de presa de acuerdo que es entrar cuando pulsemos tc de pres en las coordenadas del punto que estoy aquí señalando se me van a marcar aquí de hecho se me ha marcado no fijaros como si yo vamos a buscar algún objetivo no por ejemplo aquí parece que alguno pues lo busco y ahora le doy a tc de pres y fijaros como aquí se me van a actualizar las coordenadas lo veis vale vamos a ver si todavía estamos pero estamos lejos de la distancia del lanzamiento hay unos han luego hay que tener cuidado vamos a coger mayor altitud vale y lo que vemos la única pega de este lanzamiento de este tipo de armas con el modo tú que que lanzarlas uno a uno es decir hay que marcar un objetivo lanzar marcar un objetivo lanzar marcar un objetivo lanzar de acuerdo entonces vamos a marcar cuatro objetivos y vamos a lanzarlos vamos a lanzar los las cuatro jota son tipo a y vamos a girar vamos a esperar que impacten y luego lanzaremos las cuatro jota son tipo c acuerdo las jota son tipo a tipo alfa son las que se abren son bombas de fragmentación se abren a una altura que ya le hemos indicado antes y las tipo c tipo charly esas son bombas únicas luego no se no se no se abren vale impactan directamente sobre superficie fijaros que además el tipo nos da las coordenadas y la elevación de acuerdo estamos a 28 esto ha sido recordar que estamos en open beta y tenemos esta actualización vale y ya estamos cerca del círculo máximo vamos a coger un poco más de altura y un poco más de velocidad para que se amplíe ese círculo vale en el hack que tenemos nuestra altitud nuestra velocidad el tiempo para lanzamiento modo manual jota show a tipo en modo tú y la distancia al target vale que tenemos ángulo de ataque la velocidad más los los que estamos soportando los rumbos vale esta sería la distancia al objetivo vale aquí en el tipo de fijaros tenemos siete grados a la derecha tenemos la desviación la desviación del target vale fijaros como hemos cogido altura un poco más de altura y el tiempo se va reduciendo el círculo de abajo se va haciendo más grande y ya estamos cerca y vamos a hacer rápidos para que vamos a ser muy rápidos para que no nos detecte o no nos lance en san vale entonces fijaros bueno pues ya vamos a ir marcando pulso todo este cd press y ya puedo lanzar pues fijaros vamos a lanzar uno vamos a lanzar aquí donde pesa mucho a ver ahí veis como se me va a la vea al avión otro vamos a buscar otro aquí tengo otro tdc press y lanzó y vamos a buscar aquí en plataforma aquí en plataforma tengo unos helicópteros y unos aviones pues aquí vamos a lanzar otro tdc press lanzamiento vale y nos damos la vuelta y vamos a ver cómo impactan en los objetivos pues aquí tenéis la jota show son unas bombas planeadoras recordar la diferencia de los misiles pues no tienen propulsión propia pero se pueden planear y se pueden lanzar desde una distancia muy 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 lejana no vale otra cosa que tienen las jota show que son fácilmente interceptables por por sam vale de hecho aquí pues quizás veamos una alguna reacción de algún sal no vamos a poner este que es la primera fijaros cómo estamos llegando a objetivos vale y esta bomba recordar que antes de impactar se van a abrir para fragmentarse y barrer un área que va a ser se abrirá una altitud que le hemos marcado antes no que hemos marcado para las dos primeras mil pies y para las dos segundas ochocientos no cuanto mayor altura mayor área que o sea va a cubrir una mayor área área pero va a tener un menor impacto vale ahí va la primera parece que no nos han lanzado ningún sam para interceptarlas y fijaros los movimientos que hace una bomba planeadora va muy rápida los seiscientos nudos y está va a impactar fijaros que hablamos mil pies se va a abrir oa los ochocientos a ver mil pies se ha abierto y fijaros el impacto que hace vale ahí va otra en la de los helicópteros impacta también fijaros a los mil pies o a los ochocientos vamos a ver a los mil se abre y barrer una superficie y la última vale parece que hemos marcado dos veces el mismo objetivo no bueno pues volvemos al quitamos el piloto automático y vamos a volver vamos a ver ahora vamos a utilizar las jota showtipo charly no nos vamos a store seleccionamos las gotas o tipo charly ya está en modo tú la pusimos antes esto electrónica food está en auto para los dos vale vamos a comprobar vamos a jota show display y release tip está en manual vale no perdón vamos a ver list tip type en manual de acuerdo bueno nos vamos a misión y vamos a meter las coordenadas para ello miramos estamos todavía a 40 a 40 casi 40 millas 37 con 9 el objetivo vamos a mirar vale otra forma de aparte de utilizar waypoint designation podemos utilizar una función fijaros voy a resetear el tipo para resetear el tipo pues pulso en la s terminar de sin acción y puedo darle a este botón de aquí este botón de aquí de la izquierda pulso y ahora fijaros como el cursor del hat me va a servir el cursor del hat me sirve para el vector velocidad del hat me sirve para como cursor del el vale como cursor del tríceps de cipo voy a resetearlo le vuelvo a dar y fijaros el vector velocidad voy a echar un poco el morro fijaros como me sirve me sirve para para orientarme hacia donde mira el el tipo de acuerdo es la otra forma esta opción es muy útil vamos a coger altura que hemos perdido un poco de altura y fijaros vamos a ampliar fijaros que aquí tenemos un objetivo el procedimiento es el mismo pulsamos una vez que tenemos el objetivo pulsamos el tc de press se me actualiza fijaros como se ha actualizado aquí estamos a punto de entrar en el círculo máximo vamos a coger un poco de velocidad y uno a una vamos a seleccionar marcar el objetivo tc de press lanzar bomba buscamos objetivo tc de press lanzar bomba de acuerdo ese sería el procedimiento para lanzar todas las que queramos esto es muy útil si no conocemos las coordenadas del del objetivo si conocemos la coordenada lo mejor es el modo pre plan vale bueno ya estamos cerca pulsamos tc de press lanzamos la primera otro objetivo fijaros vamos a verlo desde fuera pulsamos tc de press y lanzamos vale otra ahí tenemos otro buscamos objetivo tc de press lanzamos y vamos a buscar aquí algún otro vale y parece que hay otro pulsamos tc de press y lanzamos bueno fijaros que ya van a hacer impacto los objetivos que hemos seleccionado y estas no se van a abrir, estas van a impactar sobre el suelo fijaros como ya está calculando el punto de impacto vale y son extremadamente precisas vale lo importante es que le montamos bien las coordenadas fijaros que estaba ahí esta es la última que hemos lanzado impacto y impacto son muy muy precisas ahí van impacto impacto y la última va a impactar también fijaros que aquí el objetivo no se ha movido impacto pero si se llega a mover pues lo mismo no lo hubiéramos dado vale la importancia de lanzarlas de lanzarlas rápidamente bueno pues espero que haya quedado claro este modo me gusta mucho porque es un modo improvisado de lanzar las J-Show cuando no tenemos información sobre los objetivos si tenemos información lo mejor lo mejor lo mejor es modo pre-plan porque súper seguro cogemos mucha altitud mucha velocidad lanzamos y nos vamos vale si no tenemos información en modo salimos y no sabemos si hay objetivos o no vamos cargados en estas bombas y son unas bombas que se pueden lanzar desde muy 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 lejos esa es la gran ventaja el inconveniente que pueden ser interceptadas por los SAM vale ese sería el mayor inconveniente que le veo por lo demás bombas muy completas y muy muy recomendables para llevar sobre todo a mi me encantan las tipo A las tipo A mientras que no sea un objetivo muy protegido muy bunkerizado con mucho blindaje son muy 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 prácticas porque porque suelen abarcar mucho espacio y suelen o destruir totalmente o parcialmente los objetivos los que ya los hacen muy muy vulnerables bueno espero que os haya gustado y que veáis sigáis viendo los vídeos un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta pronto 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 hasta pronto